Vamos al punto número 11. Proposición, Grupo Municipal Popular, para que se echa la Junta de Andalucía a informar del plan autopotrición de hospitales de Jerez. Sí, sí. Ah, sí. Sí, buenos días. Paso a enumerar la exposición de motivos. Y el día 24 del mes de mayo, en la madrugada, se produjo un incendio de una de las dependencias del hospital de Jerez. En concreto, en un almacén de material fungible, desde donde se extendió al resto del centro. Según fuentes sindicales, el incendio se descubrió de manera fortuita y se sabe, según fuentes, que los sistemas antiincendio del edificio fallaron. Que la coordinación no fue la adecuada y que los pacientes fueron trasladados de un lado a otro sin sentido concreto. Hubo pacientes con movilidad reducida acumulados en la salida de incendios. Y una gran dificultad o imposibilidad para evacuar personas encamadas e incluso había carencia de oxígeno, ya que hubo que cerrar el suministro de este. Las ventanas de seguridad del hospital estaban ancladas y atrancadas, sin que existiera martillo u utensilio alguno que sirviera para romperla. Y de esta forma dar salida al exterior del humo que se acumulaba en las plantas. Había puertas de seguridad igualmente atrancadas, lo que dificultó el tránsito de personas durante la grave emergencia. Cuentan los representantes sindicales, concretamente el sindicato médico, el SACSE y el CSI. Los otros no han dado su opinión. Estas versiones contradicen a nosotros, por lo menos. Contradicen el relato de los hechos que fue aportado por el consejero de Salud, don Aquilino Alonso, que ensalzó un plan de evacuación que para estos representantes sindicales no existió en absoluto. En el caso del hospital de Jerez se han realizado en los últimos años obras en edificios que han modificado el estado original del complejo sanitario y que, por lo tanto, han debido de afectar al plan de actuación ante las emergencias. La seguridad en un edificio hospitalario requiere de unas actuaciones singulares en todos los ámbitos de actuación en relación con el plan de alarma, el plan de intervención y el plan de evacuación. La seguridad debe estar garantizada para los enfermos, para los familiares y para el resto del personal que ha de ejercer su trabajo en las condiciones de seguridad y salud óptimas. Y, por último, la comunidad andaluza no cuenta con registro de planes de autoprotección a pesar de la exigencia legal derivada del Real Decreto 393 de 2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular presenta la siguiente proposición. Que la Junta de Andalucía proporcione al Ayuntamiento de Jerez, para conocimiento de los distintos grupos políticos, un informe a modo de evaluación del incendio ocurrido en el Hospital de Jerez, elaborado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jerez. Que la Junta de Andalucía, a través de los servicios correspondientes, entrega al Ayuntamiento de Jerez, para conocimiento de todos los grupos políticos, la memoria de gestión del año 2015, en lo que concierne a las medidas del Plan de Autoprotección del Hospital de Jerez. Tercero, que la Junta de Andalucía informe de las últimas modificaciones del Plan de Autoprotección del Hospital de Jerez, en concreto del Plan de Evaluación al Ayuntamiento de Jerez. Y, en cuarto lugar, que la Junta de Andalucía cree el registro de planes de autoprotección, cumpliendo con el Real Decreto 393-2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección en los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Como me queda un poquito de tiempo, yo quisiera ser un poquito de historia o criticar lo que allí se ha hecho y que yo he conocido. Este almacén está contiguo a la farmacia y al almacén de farmacia del hospital. Esto era una rampa de la antigua urgencia que tenía el hospital, que se cerró de una manera así, a la remanguillé, porque hacía falta de tener un almacén de material fungible, quizás porque el que había en otra zona fuera del centro hospitalario no tenía capacidad. Pero creo que no fue bien hecho. La prueba está en que los sistemas de detección y de incendio no funcionaron. Quiere decir que allí se hizo y allí se metió. Estaba en la planta siguiente el servicio de radiología. Muchísimas gracias. Muy bien, ya continuaré. Nada. Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta. De hecho, hemos llevado al Parlamento Andaluz una pregunta sobre este mismo tema, porque nos llama la atención que, afortunadamente, no tenemos que lamentar ninguna víctima, ni ninguna consecuencia, ni ninguna tragedia de este hecho ocurrido. Y nos llama la atención la reacción de los dirigentes políticos, del consejero de Salud, diciendo que, bueno, que afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima, ni ninguna consecuencia grave. Pero creo que tenemos que ir más allá, como bien dice esta propuesta, y tenemos que ser críticos con lo ocurrido esa noche ahí. Y tenemos que preguntarnos qué pasó. ¿Qué pasó si funcionó el plan de emergencia y autoprotección? Tenemos que analizar si ese plan funcionó, si ese plan es malo. También podemos analizar si ese plan es malo, si no funcionó o si está adecuado a la realidad del hospital, en concreto del hospital de Jerem. Se han realizado obras recientemente, como bien dice la propuesta, y no entendemos cómo el sistema que debería haber sido, un sistema de sectorización, en el que cuando hay un incendio, ese sistema debe funcionar para departamentalizar las diferentes áreas del hospital, ese sistema no funcionó inundando de humo hasta las cinco plantas del hospital, cosa que no debería ocurrir si hay un sistema de humo, de detección de humo, que funciona correctamente, y si hay un sistema de sectorización adecuado, según también a las obras recientemente realizadas en el hospital. Por tanto, es fundamental que se analice lo ocurrido, que se analice si funcionó el plan de emergencia y de autoprotección, si funcionó, si es correcto, o si es un mal plan de emergencia y autoprotección. Por tanto, nosotros estamos a favor de esta propuesta y creemos que es fundamental tener la información de lo ocurrido ese día, si funcionó, si no funcionó, o cómo ocurrió, para que en un futuro no tengamos que lamentar ninguna tragedia, que afortunadamente, como digo, no la hemos tenido que lamentar esta vez, pero tenemos que trabajar en un futuro, porque estamos hablando de un tema serio, como es la evacuación y como es la seguridad de un hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. Ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Nosotros, de igual forma, vamos a sumarnos también a la propuesta. Nuestro grupo ha sido también el que en este propio pleno ha denunciado en otras propuestas, pues tanto la situación que existe referente a la lista de espera, como la problemática con el cierre de camas que ocurre en época estival. Y realmente este problema de seguridad es la tercera pata que le falla a este hospital. Con lo cual, nosotros nos vamos a sumar a esta exigencia en seguridad. Realmente, la propuesta está bastante completa. Deja muy bien claro todas las exigencias que desde otros grupos políticos queremos saber. Y realmente es que lo más sencillo de decir es que algo ha fallado en este hospital y tenemos la necesidad, tanto los ciudadanos como nosotros aquí en los grupos políticos, tenemos necesidad de saber qué ha pasado y si hubiera responsable, pues, por supuesto, depurar responsabilidades. Así que nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Entendemos que toda información que se revierta a los grupos políticos es positiva, lógicamente, y más cuando se trata de incidentes que han ocurrido, como en el caso del hospital de Jerez, que puede atentar, lógicamente, con la seguridad, la salud de los trabajadores y enfermos que están allí. Vemos oportuno, por tanto, que el Grupo Municipal Popular solicite a la Junta de Andalucía todo lo que está instando y todo lo que está pidiendo. Porque aunque el señor Manuel Lubián, director gerente del área de gestión sanitaria norte de Cádiz, solicitó a una empresa un informe sobre la calidad del aire y este fue positivo, pensamos que esto no es del todo suficiente, ya que se han producido actuaciones inapropiadas que han puesto en peligro o han podido poner en peligro la salud de los trabajadores. Y para decir esto me apoyo en la siguiente noticia, de la cual voy a leer rápidamente, porque solo tenemos tres minutos, que dice lo siguiente. Los restos de lo yin se han convertido en la gran pesadilla de la gerencia hasta el punto de que al día de hoy, después de varios intentos, la sala de TAP sigue cerrada al haberse intoxicados técnicos de rayos de distintos turnos tras ponerla en marcha para retomar la realización de estas pruebas. El último conato se llevó a cabo el pasado viernes sin éxito y de nuevo tres técnicos tuvieron que ser asistidos en urgencia. Ahora, como aseguran desde el Sindicato de Técnicos Sanitarios FATE, parece que por fin la dirección del hospital de Jerez se ha puesto las pilas tras las reclamaciones de la plantilla, metiendo aire y cambiando las placas del techo mientras continúan haciendo pruebas con el TAP para ver de dónde vienen los problemas. En el aire sigue todavía sin finalmente recurrir a la contratación de una empresa especializada para que actúe tal y como han demandado los trabajadores de este departamento. Los mismos a los que le llegaron a asignar también labores de limpieza extra de la sala afectada. Esto no se puede permitir. Para ello hay empresas especializadas para estas labores de limpieza y más cuando se tratan de elementos tóxicos. Entonces, por todo ello, decir para terminar que sí, que nos parece lógica todas las explicaciones que se pidan, que se revierta esta información a los diferentes grupos políticos, creo que es acertada y, en este caso, nuestro voto simplemente es a favor. Gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Es muy triste que ninguno de los grupos que están hoy aquí presentes haya tenido unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que estuvieron allí esa noche y que impidieron que ocurriera ninguna desgracia. Ni a la policía local, ni a la policía nacional, ni a los cuerpos de bomberos, ni a todos los trabajadores que esa noche estuvieron allí y impidieron y hicieron que los pacientes que fueron evacuados de forma ejemplar fueran atendidos con dignidad, con respeto y con cariño, como se merecen. Ni una sola palabra, es muy triste. Yo entiendo y comparto que se pida desde este pleno toda la información. No hay ningún problema. Es más, nosotros, este Gobierno ya la ha solicitado y aquí la tenemos. A disposición de todos los grupos, todo tipo de informes y todo tipo de… Bueno, todo lo que necesiten. Aquí está y si necesitan algo más. No tengan ninguna duda que se les va a facilitar toda la información que precise. Yo les voy a leer un resumen del informe que piden para que quede claro qué es lo que había pasado. Porque algunas fuentes, yo no diga que sean falsas, digo que algunas fuentes pueden ser un tanto dudosas, al menos. Y dice el informe. En primer lugar, aclarar que el incendio se limitó al almacén de urgencia del hospital. Las zonas contiguas solo quedaron afectadas por la propagación de humo, sin llegar a formar parte del incendio en ningún momento. El almacén contenía material diverso de uso común para su utilización en una de gestión clínica de urgencias, donde los profesionales acceden con frecuencia para recoger el material imprescindible para el funcionamiento normal del servicio de urgencias. Se encuentra situado en el pasillo de conexión del hospital de Jerez y la urgencia. Es una zona de paso restringido. Se puede acceder por el hospital general o atravesando la urgencia que están vigiladas las 24 horas. El origen del incendio tuvo un lugar exacto. Está siendo investigado por la policía científica. Varios inspectores estuvieron tras el incendio en la zona. Hicieron sus preguntas y averiguaciones, tomando pruebas, realizando sus comprobaciones, y no se tiene noticias aún del resultado, por lo que no conviene especular sobre este tema. En cuanto a las fuentes citadas, informarles que la zona cuenta con un sistema automático de detección del que se dispone informe de la empresa contenedora Cevita, lo tengo aquí, de que funcionó adecuadamente y ejecutó las maniobras de sectorización, además en la zona contigua no afectada por el incendio. Se ha comprobado, según el informe, que los detectores siguen operativos y han superado las pruebas de funcionamiento. Igualmente, en el mismo informe se indica que fueron activados los elementos de compartimentación de sectores de incendio, como las puertas cortafuegos y las compuertas cortafuegos de la climatización. También se dispone de un plan de autoprotección. Sé que se me acaba el tiempo, lo haré en la segunda intervención. Muchas gracias. Grupo Popular. Bien. Señora Collado, se ve que usted es de la provincia de Jaén. Se ha ido por los cerros de Úbeda. ¿Sabes? Ya, ya, sí, no, me parece muy bien, pero vamos, que se ha subido al monte, vamos. Mire, les voy a decir una cosa. En el año 90, junto con el ingeniero industrial del hospital, dos maestros industriales, uno mecánico y otro de electricidad, y el que está hablando, fuimos los que elaboramos el plan de evacuación del hospital de Jerez, el nuevo, porque el antiguo no tenía, el nuevo. Así que, lecciones a mí de un plan de evacuación de un hospital, ninguna. Ninguna. Se lo digo ya por delante. Y sabe quién son de las personas que estoy hablando. Y estuvimos en Sevilla una semana con una empresa que tiene la compañía telefónica que nos daba el asesoramiento para hacer este plan de evacuación. Así que, ninguna. Dice usted, no sé quién ha hecho ese informe o ese escrito, le estamos pidiendo a la Junta, a la Consejería de Salud, que se dé de cara, que no me lea usted un pampleto, ¿no? Que se dé de cara y que nos diga cómo está el plan. Un plan oficial, un plan presentado, un plan coordinado con bomberos. Por favor, déjame hablar, José Antonio. Coordinado con los bomberos, con la policía, con todo. Y mire, yo, a mí no me hace falta decir aquí, ni a ningún ciudadano, el agradecimiento al personal que trabaja en un hospital. Eso cae por su peso. Eso lo llevan en la médula todo el que trabaja en la sanidad, y en la policía y en los bomberos, porque son servicios públicos que se lo inculcan desde que entran allí. Así que, no hace falta eso. El agradecimiento se lo dará la ciudad. Habla usted muy alegremente de que es que no ha habido muertos ni heridos. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Eh? Vamos. No, que tenía… ¿Qué quiere, que hubiera algún muerto para que no pudiéramos traerlo o qué? No, no, mire. Y otro tema es que están ustedes hablando de que han presentado en la Junta. Nuestro grupo en el Parlamento Andaluz ha hecho una propuesta a la Junta solicitando que conteste la deficiencia del plan de autoprotección y evacuación del hospital de Jerez. Hace un mes, y todavía no han contestado. Aquí tenemos un parlamentario nuestro que se lo puede corroborar. No han contestado. Con lo cual, yo creo que de esto no hay que hacer… Aquí no estamos jugando a atacarnos políticamente. Estamos para que haya seguridad en un centro, lo mismo que en otros centros públicos, debería de haberlo, y que no llegue a ocurrir nunca ninguna gran desgracia y sacuda a tiempo. Muchas gracias. Sí, izquierda unida. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Collado, le rogaría que, por favor, apartara usted la demagogia de sus intervenciones, porque, vamos, la verdad que es sorprendente y terrible. Mi padre es bombero, mi tío es bombero, mi otro tío es celador y estuvo en la evacuación del hospital esa noche, así que rogaría que apartara la demagogia de sus palabras y de sus intervenciones. Evidentemente, celebramos y agradecemos y manifestamos nuestro apoyo a todos los trabajadores y a todos los que intervinieron en que no ocurriera ninguna desgracia. Pero estamos analizando los motivos políticos. Y, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el señor Galvín en que esto hay que… Simplemente le estamos pidiendo a la Junta que responda, que nos informe de lo que ha pasado, que nos informe de si ha funcionado bien el plan, si no ha funcionado bien, si el plan que tenemos es correcto, si no es correcto. Así que es un motivo político, es un motivo político y un análisis político. Así que, por favor, aparte la demagogia de sus intervenciones. Muchas gracias. Voy a leer el informe, que no es una pancarta ni un panfleto. Lo firma el director gerente de la área sanitaria norte, señor Galvín. Y no es un panfleto. Y no es demagogia lo que he dicho. He dicho, y le agradezco que ahora sí lo hayan dicho, que en este pleno lo suyo era agradecerle públicamente a todos los que allí estuvieron. Yo estuve allí… Que usted tampoco lo ha hecho, señora Collado. No se ponga medalla, ¿eh? No venga aquí a ponerse medalla, ¿eh? Venga, hombre. Yo estuve allí… Señora Fernández, utilizo la palabra, señora Collado. Estuve allí… Estuve allí… Estuve allí… Estuve allí desde el momento uno que me avisaron. Estuve allí con mi compañero Francisco Camas. Y pudimos en primera persona ver cómo se realizó el plan de evacuación de los pacientes. Estuve allí… Y como yo estuve allí y ustedes no, tengo más razón para poder hablar que ustedes. Porque estuve allí hasta que el último paciente fue evacuado y ubicado en un sitio… Pues depende de su característica, según el triaje, donde estuviera. Efectivamente. No, yo no quiero que me lo agradezca. No, no, no. Yo digo que tengo más información, no que me lo agradezca. Yo estoy pidiendo el agradecimiento para todos los profesionales que estuvieron allí esta noche y para todos los que además acudieron a trabajar sin que se les llamara. De forma voluntaria. Que fueron muchos. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Y voy a seguir con el informe. El sistema de climatización del hospital es centralizado, señor Galvín. El hecho, y eso lo dicen los informes. Voy a resumir porque si no me va a dar tiempo. El abrir una ventana, lo dicen los expertos, yo no, ¿eh? El abrir una ventana cuando hay un incendio es peligrosísimo porque hace que entre aire y entonces el incendio crece más. Es todo lo contrario. Las ventanas no se pueden abrir cuando hay un incendio. Hay que seguir el plan de evacuación. Hay que seguir el plan de autoprotección que está recientemente revisado y yo no voy a afirmar aquí nada porque no soy demagogia que el plan sea perfecto. Yo no lo sé. No tengo argumento para decir. Si el plan es perfecto, si necesita mejora, pues a lo mejor necesita mejora. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que estaba recientemente revisado y actualizado. Si hay que mejorarlo, pues pediremos que se mejore. Pero información no se le va a negar toda la que quieran. No se le va a negar la información a ningún grupo que la soliciten. Es lo que yo intento decir, que no se le va a negar que en ningún momento se ha negado la información. El gerente se ha reunido con todos los sindicatos, le ha informado, han hablado del plan de autoprotección, se han pedido un informe ambiental, otro informe técnico a otra empresa, otra empresa externa, informe, informe, para asegurar y para investigar que ha fallado. ¿Por qué se ha producido el incendio? Eso hay que averiguarlo. Aún no se sabe. ¿Por qué se ha producido el incendio? Pues cuando lo sepan, cuando los expertos, los científicos lo averigüen, pues nos lo contarán. Y lo contarán y no habrá ningún problema en decirlo. Porque este gobierno... Muchas gracias, señora Collado. Muchas gracias, señor Galvín. Sí, en primer lugar, los sistemas de detención no funcionaron. Si es que lo sabía, si es que lo sabía, a mí no me cuente lo que diga el señor Lupión, que bastante mentira dice del hospital. Así que no me lo cuente. Mire, en el hospital no se cumple, en cualquier plan de evacuación hay que hacer un simulacro de vez en cuando. ¿Desde cuándo no se hace en el hospital ese simulacro? ¿Cómo se sabe cómo hay que movilizar un enfermo para sacarlo que no puede ir en un ascensor, que tiene que bajarlo por una escalera, arrastrándolo con manta? Hay que enseñarle al personal eso. Eso no se hace en este hospital. Yo llevo ocho años ya fuera de allí, pero es que antes tampoco se le enseñó al personal. Solo al principio se hicieron unos cursos, unas charlas, tanto por el personal técnico como por nosotros, de enfermería, el departamento que le correspondiera, para asesorar al personal cómo tenía que actuar, cómo funciona un extintor, qué tipo de extintores debe de usar, cómo hay que movilizar al enfermo, por dónde hay que salir. Y con el tema de las ventanas, no se puede abrir una ventana donde hay fuego, donde hay humo, que no hay fuego, sí hay que abrirla. Y no había fuego nada más que en la parte de abajo, en la menos dos, a la menos dos, porque el humo ya empezó a llegar a radiología, al laboratorio que está encima, y ya empezó planta primera, segunda, tercera, hasta la quinta. Pero el incendio solo estaba abajo. No me dé lecciones de eso, y mucho menos el señor Lupio, o como se llame este señor. Bien, porque además le quiero recordar a Ciudadanos, que ha hablado de la cama en época estival, hablando del gerente, si ya tiene cerrado cien camas y todavía no ha empezado el verano, cien camas, que lo hay denunciado hace unos días, salió en la prensa. Bueno, pero quiero decirles que pueden ser más, para que sirvan. Entonces, yo no quiero más que eso, decir que aquello hay que hacerlo, que hay que preocuparse de aquello, que no se puede construir un almacén en un sitio que arquitectónicamente no se puede hacer, y más debajo de un hospital, que no, que no se puede hacer. Hubiera metido el gerente allí en su despacho, y hubiéramos metido el material fungible donde está el gerente. Mire usted, así no se salía ardiendo el hospital. No, no es falta de qué, no es falta de qué. Quiero decir que no es el sitio de hacer un almacén, no es sitio de hacer un almacén. Y aparte, para entrar hacia el incendio no hay que pasar por urgencia, señor Collado. Se entra por debajo de esa rampa junto a la cocina, no hay que pasar por urgencia. Y se entra directamente a la planta menos dos. Se le ha olvidado ya aquello, tantos años que he liberado del hospital. Pasamos, pues, a votación. Voto a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobado. Pasamos al punto número… ¿cuál es el tema aquí? 12. Proposición del Grupo Municipal Popular para que la Junta de Andalucía lleve a cabo una política de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo de Andalucía. Tiene la palabra, señor. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quisiera aprovechar esta ocasión para darle enhorabuena a los dos alumnos que obtuvieron el premio en el concurso Emprende tu aventura. También felicitar a los técnicos de Impulso Económico porque hicieron un gran trabajo precisamente para llevar a cabo este concurso Emprende tu aventura. Pero sí, desgraciadamente, tenemos que demostrar la tristeza y la frustración que supone la finalización abrupta de este proyecto de iniciativa Cicerone. Y decimos abrupta y de hecho porque hemos asistido a esas mesas técnicas que formaban parte el ayuntamiento, los profesores, el CEP, la Cámara de Comercio, técnicos de la Consejería de Educación. Y en febrero de 2016 se entregaron el acta de esa última mesa y nos hemos enterado que ya se acabó la iniciativa Cicerone. Es decir, no han tenido ni la deferencia de informarnos formalmente de que ya no hay más que hacer en este sentido en la iniciativa Cicerone. Esto es así. Y lo digo porque en este caso la consulta ha sido con el BOJA y paso, porque me parece importante, a relatar la exposición de motivos para que no se me olvide nada. La Consejería de Educación de Andalucía ha dado por concluido el proyecto de iniciativa Cicerone tras dos años de su puesta en marcha sin haberlo notificado a los sectores implicados en el mismo, entre los que se encuentran el profesorado, los agentes sociales, como es el caso de las cámaras de comercio y los ayuntamientos que han formado parte de las mesas técnicas de emprendimiento, que hasta febrero de este año 2016 se han reunido para organizar programas de colaboración y establecer los criterios para poner en marcha el próximo curso 2016-2017. Ese era el objetivo de una convocatoria que al final no se ha podido producir. Como decimos, sin ninguna comunicación oficial, de hecho, se ha dado por terminado un programa que prácticamente acababa de iniciarse y que en el tiempo que ha estado vigente ha dado como resultado la organización por el Centro de Profesores de Jerez de una jornada de perfeccionamiento docente y la creación por el Ayuntamiento de Jerez del concurso Emprende tu Aventura, dirigido a alumnos de bachillerato y formación profesional. Pero este hecho es un botón de muestra de una política de titulares, de una vasta actividad normativa, que sin embargo, cuando hay que ejecutarla, queda en agua de borrajas porque no se toma en serio, pasando al cajón de las promesas incumplidas. El ejemplo de una política educativa y, en este caso también económica, prolongada en el tiempo, errática y solo programática, que ha hecho que Andalucía esté a la cola del resto de las comunidades autónomas en éxito escolar y a la cabeza del fracaso educativo. Han pasado casi cinco años, y esto es lo más grave, desde que el Gobierno andaluz aprobara el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo de Andalucía, mediante el Decreto 219-2011, de 28 de junio, y su incumplimiento ha sido prácticamente total. Se establecieron seis líneas estratégicas que engolaban 154 acciones, entre las que se encontraba la referida iniciativa CERONES, con un presupuesto, esta iniciativa de un millón y medio. Y se estableció un escenario presupuestario para este plan con una inversión total de más de 492 millones. Usted tiene ahí el cuadro, más o menos desglosado de la forma siguiente. En el sistema educativo, 108 millones, en la universidad, 193 millones, en la formación profesional para el empleo, ojo, en la formación profesional para el empleo, que ya hablaremos de esto seguramente en otro momento, 190 millones, y un total del plan de 492 millones. Pues bien, haciendo un reparto por provincia, a Cádiz le podría corresponder 60 millones de euros, y de ellos, por población, a Jerez, 12 millones de euros. El concurso Emprende tu aventura se ha patrocinado por Cajamar y el premio económico eran 500 euros para estos alumnos. Por lo tanto, no ha habido ni tampoco aportación económica para que se llevara a cabo este proyecto por parte de la Junta de Andalucía. Sin duda, vuelvo a repetir el esfuerzo de la delegación de impulso económico para que se llevara a cabo esos 500 euros. De todas formas, también es hora de que se les ingrese a los alumnos, porque creo que todavía no se ha hecho, al menos a día de hoy. Y ya es grave porque este premio se dio en marzo, y todavía tampoco lo han cobrado. Como lo hayan ingresado las cuentas del ayuntamiento, pues no sé cómo lo van a cobrar, pero bueno, esto es lo de menos. En este caso, lo que proponemos es que la Junta de Andalucía haga pública la evaluación de los cuatro años de vigencia del plan, o sea, que tampoco se pide, y que la Junta de Andalucía, ya que la finalización de la mayoría de las 154 acciones era el año 2015, reformule el plan y establezca una programación real de las acciones que se vayan a llevar a cabo hasta 2020, ya que ese es el horizonte en el que aparece el mismo en esa regulación normativa. Esto es lo que solicitamos. Gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias. No vamos a empezar agradeciendo todo el trabajo de todos los técnicos que han participado, se da por descontado. Sí lamentamos que con este plan, que además estaba incluido en el acuerdo de gobierno que suscribió en su momento Izquierda Unida con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, finalmente el Partido Socialista ha terminado por hacer lo que hace con todo, y no es ni más ni menos que política de titulares. Lo que se está pidiendo es una valoración del impacto del plan de cultura emprendedora y conocer si verdaderamente se ha invertido todo el dinero presupuestal. Nos parece correcto y además nos parece oportuno. También reformular ese plan en el horizonte de 2020. Pero hay dos puntos que sí nos gustaría incluir, además. Por un lado, que esa valoración se centra en el impacto que ha tenido el plan en la provincia de Cádiz y, si es posible, en Jerez, teniendo en cuenta el problema de paro estructural que estamos sufriendo. Y, en segundo lugar, lamentar que en ese plan se haya abandonado la perspectiva del emprendimiento social y cooperativo, haciendo prevalecer, en este caso, la imagen de un emprendedor individual y competitivo tan propio de una economía capitalista, algo que debiera ser incompatible o que es impropio, con un gobierno que dice llamarse socialista. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz Verdejo. Señor Pérez. Muchas gracias. Nosotros, de igual forma, vamos a apoyar la iniciativa porque va realmente en lo que es el ADN de Ciudadanos, que es siempre apostar por la innovación, por el emprendimiento, como base para lograr la recuperación, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y es que, para nosotros, realmente lo más importante es lograr, al fin y al cabo, una distribución de la riqueza, que no de la pobreza. Y lo más importante para poder distribuir esta riqueza es crearla. Y, siguiendo en esta línea, la mejor oportunidad para crear riqueza es darle oportunidad a todas aquellas personas que tienen ideas, que tienen buenas ideas, darle la oportunidad de transformarlas en riqueza. Y ahí es donde tienen que intervenir las Administraciones. Y, como muestra un botón de nuestro compromiso realmente, nosotros ya en el acuerdo de investidura que tuvimos con el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, pues una de nuestras propuestas era que en los presupuestos hubiera una partida específica, que en este caso ha sido de 125 millones de euros, para fomentar el autoempleo, la cultura emprendedora, el fomento de las contrataciones y, en definitiva, la contratación de empresas. Con lo cual, ahí demostramos un poco también nuestro compromiso como posición constructiva. Y, para terminar, y volviendo al hilo de lo que dice la propia propuesta, en primer lugar, la importancia que tiene la evaluación, porque no nos podemos quedar siempre, y en esto es verdad que el Partido Socialista es un auténtico especialista, no solamente hay que programar, sino que también hay que auditar todo eso que se programa, para que, por ejemplo, como bien y coincido con el compañero de Izquierda Unida, habría que llevar a cabo una auditoría, una evaluación del impacto de aproximadamente esos 12 millones de euros que le podría haber supuesto a la ciudad de Jerez, realmente en qué lo hemos notado, si es que lo hemos notado, porque yo me temo que realmente aquí en la ciudad no se han notado y estamos hablando aproximadamente y hablando en proporciones de en torno a los 12 millones de euros. Y, en segundo lugar, y también por lo que dice la propia propuesta, es reformular este plan a 2020. Somos conscientes de que ha habido un entorno de las 154 iniciativas que prácticamente o han fracasado o han pasado, tenían fecha caducida y han caducado, con lo cual hay que reformular todas esas iniciativas en un horizonte aproximado de estos próximos cuatro años para intentar arreglar el desaguisado que actualmente suponen estas iniciativas. Así que nosotros vamos a apoyar la propuesta y esperamos que realmente el Partido Socialista cumpla con el compromiso. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Grupo Ganemos. Sí, buenos días. Bueno, voy a intentar hacer un debate sosegado sobre esta propuesta que trae el Partido Popular. Vamos a pedir que se vote por punto, si al Partido Popular le parece bien. Le voy a intentar explicar cosas con las que sí estamos de acuerdo de la propuesta y cosas con las que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que si hay un plan, además proyectado para varios años y hay opacidad en la gestión de esos fondos, evidentemente exigir todos los informes necesarios para ver cómo se han gastado esos fondos y si se han gastado donde se han comprometido. Por ese lado lo vemos fantástico. Estamos de acuerdo también en que la Junta de Andalucía, y aquí lo hemos manifestado varios grupos, están siempre funcionando a golpe de titular y creemos que es una mala forma de gobernar y hacer que una tierra como Andalucía, que tanto necesita salir adelante, lo haga. Y después también estamos de acuerdo en que hay que evaluar y cuantificar los resultados de un plan. Cuando se hace un plan a largo plazo, lo menos que podemos hacer es evaluar el resultado para ver si se han cumplido los objetivos que entre todos nos hemos marcado. Con eso sí estamos de acuerdo. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Habla de la propuesta del Partido Popular de reformular el plan de cultura emprendedora que pone en marcha la Junta de Andalucía. No estamos de acuerdo, y no por una cuestión de efecto a corto plazo, porque es verdad que a corto plazo sí que se han puesto en marcha la Cámara de Comercio, la Comunidad Educativa, el Centro de Profesorado y demás se han puesto en marcha y están estos premios que han podido beneficiar y motivar a determinados alumnos de la comunidad educativa. Pero a efectos de largo plazo creemos que eso ya hace una idea de mercantilización de la educación, con la que estamos bastante en contra. Entendemos que se nos llena la boca hablando de emprendimiento. Quizás se nos debería llenar la boca también la escuela no solo hablar de emprendimiento, con ese sentido mercantil de la educación, sino también hablar de los derechos laborales que hemos adquirido como sociedad, del marco competencial y legal que tenemos como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia a la hora de enfrentarnos al mercado laboral o de los diferentes regímenes de actividades económicas con los que hacer frente una vez acaba la formación. Por ejemplo, aquí se ha comentado el régimen de cooperativas, cuando Andalucía tiene una ley de cooperativas que es digna de destacar. Esto creemos que son los efectos a largo plazo y que no se nos malinterprete. No estamos en contra del emprendimiento, me queda muy poco tiempo. No estamos en contra del emprendimiento, estamos en contra de la mercantilización de la educación. Y lo hemos dicho varias veces, estamos en contra de la mercantilización de la educación que hace, por ejemplo, la nueva ley educativa de la ONCE. Me extraña que haya grupos aquí que vean esto con buenos ojos. Y el tema del emprendimiento en Jerez, en concreto, no creo que sea un problema de formación porque hemos visto que el número de autónomos ha aumentado en los últimos tiempos en Jerez. No creemos que sea un problema de formación. Creemos que mezclar educación y emprendimiento es un poco peligroso. Continúo en mi segunda intervención. Gracias, señor Cardia. Tomo yo la palabra, voy a ponernos nueve. Presidente. Bueno, yo en principio, por supuesto, no comparto lo que habéis dicho de que la Junta de Andalucía gestiona a base de titulares. Tampoco comparto el índice de fracaso escolar que decía el señor Muñoz, pero creo que eso es un debate intenso en donde nos tenemos que meter un día que dediquemos exclusivamente a hablar de educación. Sí quiero hacer hincapié en varias cosas. Lo primero, sí me he puesto en contacto con la delegación provincial y parece que es verdad que están en la mesa de Cicerone, que comparten esa parte, señor Muñoz, con usted. El discurso y el debate me parece que ha sido una mesa donde hemos puesto en común muchos aspectos y donde se ha sacado partida a los recursos municipales, a los recursos de la Junta y, por supuesto, al trabajo de los docentes. En este caso estabas tú como docente y yo creo que es una mesa que, aunque la iniciativa Cicerone no continúe, por mi parte me gustaría que ese formato siguiese existiendo. El otro día, con el final de la formación de autoempleo, sí lo comentaba con los técnicos de autoempleo, de impulso y los profesionales que hay en el ayuntamiento, las iniciativas privadas. Había muchos módulos que se han trabajado con ese formato que tenemos que ofertar dentro de la oferta educativa a los ciclos formativos, porque creo que hay muchos docentes que están en ciclos formativos que necesitan esa ayuda de esa formación. También comentábamos el tema de economía social. Es verdad que hoy en día tenemos que apostar por la economía social, que favorece los derechos de los trabajadores y que a lo mejor es una iniciativa que en estos años no se ha tenido tanto presente en los ciclos formativos. Por lo tanto, yo sí que en estos dos meses de verano me gustaría que entre todos construyésemos lo que puede ser la oferta educativa en cuanto a los ciclos formativos para el tema del emprendimiento con el carácter social y con el carácter también de todo lo que podamos poner en común. Yo sí que quiero hacer una aportación. Yo creo que no hay mayor cultura de emprendimiento que la metodología creativa y abierta. Cuando hablamos de emprendimiento no tenemos que hablar de hipotecas, no tenemos que hablar de planes de financiación. Tenemos que enseñar o ofertar o acercar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas formas abiertas de pensar, resolutivas, creativas y eso es lo que el día de mañana podrá hacer que estos alumnos y estas alumnas pongan en marcha su iniciativa. Yo sí de verdad desde aquí me gustaría que esa mesa se mantuviese con el nombre que creamos entre todos, si queréis la misma mesa y contar con los profesores que están en los ciclos formativos que a lo mejor esa parte de la educación que es importantísima y que en Europa funciona bien, pues que se ponga se ponga, bueno, se ponga en común. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Yo ya. Yo. Con lo que ha aportado el señor Ruiz Verdejo en cuanto a que se haga un balance de su impacto en la provincia de Cádiz, en Jerez, totalmente de acuerdo, o sea, que se añada específicamente ese punto. El otro punto no sé cómo quedaría en redacción porque lo ha expuesto pero no lo ha definido y me gustaría que cuando intervenga pues me lo diga. Seguramente tampoco vamos a tener inconveniente en incluirlo dado la exposición que ha hecho. Y en relación con el señor Cardiel, cuando se dice que se reformule, se está hablando la reformulación, puede incluir lo que usted está diciendo. Es decir, que cuando hablamos de iniciativas en este sentido, hasta en ese sentido puede ir la reformulación en cuanto al aspecto, en este caso, no mercantilista, por ejemplo. Pero en el currículum de la formación en primaria, en secundaria y en formación profesional ya se incluye precisamente la iniciativa emprendedora y yo le puedo decir que de los proyectos que se han llevado los centros escolares se han hecho mucho más de economía social y de cooperativa que de cualquier otro. ¿Por qué se ha hecho eso así? Porque se trabaja con niños y porque se hablaba de la cooperación como valores, pero vamos, en este sentido porque si uno se lee la normativa, cualquier normativa que habla de la importancia de la cultura emprendedora en los centros educativos, al menos en la exposición de motivos, no se habla del punto mercantilista en absoluto, aunque pueda trascender eso, porque se habla de responsabilidad, o sea, de asumir responsabilidades, de asumir un poco los errores y los aciertos, de no entender que el fracaso es lo peor que te puede ocurrir, una perspectiva incluso vital, no ya económica. Se habla de la creatividad, por ejemplo, se habla de la innovación, que no es la perspectiva empresarial, que si se quiere mirar la perspectiva empresarial también, es decir, ¿cómo se puede ser competitivo? Pero competitivo no solamente económicamente, sino socialmente. Y eso está expuesto en el currículum. No obstante, repito que votar por puntos es que hay dos puntos y realmente el segundo, en el segundo en concreto, como se habla de reformular, yo no voy a especificar en qué sentido se puede reformular. Ya la palabra lo está diciendo, ¿no? Se podrá reformular y lo tendrán que reformular, pues el equipo de Gobierno, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entiendo que con las aportaciones, debería ser así, de los profesionales del sector en ese sentido. Por lo tanto, nada más que decir, es decir, yo agradezco, evidentemente, la contribución de todos a esta propuesta. Creo que es justa y, bueno, y escuchar la aportación del señor Ruiz Verdejo en el 6.4, que seguramente no tenemos inconveniente de aprobarlo. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Gracias, señora presidenta. A lo que nos referíamos es a que el plan ha enfocado la figura o el concepto, el emprendimiento en definitiva, desde una perspectiva puramente individual y competitiva, y que si se va a reformular el plan, nos gustaría que incluyera la perspectiva del emprendimiento social y cooperativo. Sin más. En este sentido, ya igual que el caso de… Perdón. No, no, ganemos. Es que no… Vale. No, pues ganemos. Señor Muñoz, precisamente por, como usted dice, la nueva ley educativa incluye en esos ejes transversales, que si no me equivoco son siete, incluye la competitividad y el emprendimiento. No siempre desde un carácter empresarial, pero sí está incluido en el currículum educativo. A mí me parece, a nosotros nos parece, personalmente, que sobra del sistema educativo hablar de la competitividad personal y del emprendimiento. Pero bueno, que son diferentes puntos de vista. Y es por eso que pedimos la votación por punto, se lo rogamos, porque queremos apoyar el primer punto, pero no queremos apoyar el segundo punto. Si usted es tan amable, pues estupendo. Si no, nos limitaremos a votar en contra de la proposición. Creo que estamos… Personalmente creo que estamos en un contexto de fracaso social, cuando solamente hablamos de que la salida a la crisis, al desempleo e incluso en la desgracia personal de una persona que se ve frustrada su carrera laboral, la mejor salida es el emprendimiento. Y el Grupo Ciudadanos es experto en ello. Siempre investigación, desarrollo y emprendimiento. Es algo que va en todos sus discursos. Creemos que es importante, pero ya nos vendieron la moto a mi generación y a generaciones anteriores con que había que estudiar, había que acabar todo el ciclo educativo, había que hacer máster, había que hacer doctorado, con privatizaciones de por medio. Y cuando hemos hecho todo lo que nuestros mayores nos dijeron, nos hemos visto abocados a un profundo desamparo social que nos ha obligado, en muchos casos, a emigrar. Hemos cambiado ese discurso por el discurso del emprendimiento, que puede llegar a ser positivo, pero creo que tiene una lectura más a largo plazo. Y a largo plazo creo que el emprendimiento tal y como lo entiende el Grupo del Partido Popular, corríjame si me equivoco, no favorece la negociación colectiva, perjudica a los derechos laborales y creo personalmente, creemos personalmente que no es la solución y mucho menos incluirla en el sistema educativo. De todas maneras, esto, aunque la collejita os la dan al Partido Popular, sé que el plan del que estamos hablando aquí es un plan que enarbola la Junta de Andalucía. Sabemos perfectamente eso, pero queremos poner de manifiesto que no le vemos sentido a este plan tal y como está concebido, ni siquiera reformulando. Creo que habría que hacer algo mucho más amplio que hablar solo de emprendimiento. Aunque hablemos de emprendimiento cooperativo y demás, creo que habría que hacer algo más amplio. Entonces, nuestro voto va a ser en contra, pero bueno, creo que está justificado en nuestros motivos. Muchas gracias. La señora Álvarez. Solamente una cosa que se me ha olvidado, el tema de Cajamar. Desde el principio hemos intentado que Cajamar pudiera poner directamente el dinero en el instituto, exactamente. Eso es lo que quería aclarar, que ha sido una cuestión jurídica, que desde luego entendíamos que esos alumnos necesitan ese premio ya y que también hemos hecho la evaluación de cara al año que viene, que queríamos compartirlo en ese escenario para ver si el premio podía ser ayudarlos de alguna manera en el estudio de viabilidad y poner ese proyecto en marcha. Muchísimas gracias. Bueno, empezando tal vez por el señor Carriel y centrando un poco el debate, yo creo que la propuesta efectivamente responde a un programa que lo hizo el Partido Socialista, que dio un plazo que no lo ha cumplido y esto es evidente, el convento es categórico y estamos pidiendo que haga una evaluación y que reformule precisamente en el futuro, con ese horizonte, estas iniciativas en el sentido de que se quiera reformular, no lo vamos a reformular nosotros, lo va a reformular el Consejo de Gobierno del Partido Socialista de momento, de momento, de momento, porque sin duda la pobreza educativa en Andalucía evidentemente es fruto de 30 años del Partido Socialista, es decir, que si esos titulares de vamos a hacer un programa, vamos a invertir y al final resulta que esta es la consecuencia de los datos de la educación en Andalucía, donde los libros de texto llevan ocho años de mano en mano cuando se tenían que renovar con frecuencia, porque en mi centro se pusieron ordenadores en todas las aulas y estuvieron vigentes durante dos años y de pronto decidieron quitarlos, poner mesas de nuevo como antiguamente con ordenadores portales. ¿Cuánto gasto es eso? Es decir, ¿qué programación es esa? Y cuando habla Save the Children, por ejemplo, de la educación en Andalucía, está diciendo que la calidad de la enseñanza depende también de las infraestructuras y de las herramientas que se dan a los alumnos y critica efectivamente el estado de las infraestructuras educativas, hablando de las caracolas, hablando de los libros, es tremendo. Entonces, yo me quiero centrar en esto nada más, yo no quiero ir más allá. Entonces, esa es la cuestión. Y en cuanto a lo que decía el señor Ruiz Verdejo, que se ha encadido en Jerez, creo que eso es una enmienda. No sé si habrá que entenderlo, cómo se entiende esa enmienda, si la secretaria no nos quiere aclarar, porque evidentemente lo puede presentar en otra ocasión y además yo creo que en el resumen es ese balance, o al menos debería ser un balance donde se dijera se ha invertido tanto, porque evidentemente si se ha invertido cero, en Jerez se ha invertido cero. Esto está claro. Y si se ha invertido en Andalucía, diez, en Jerez seguramente que cero. En fin, yo creo que si realmente cumplen con que nos entreguen el balance, ya nos podríamos dar con un canto a los dientes, ya estaríamos agradeciendo esto. Por lo tanto, repito que esperemos que con esos 90.000 votos de diferencia, con esos tantos mil votos en la provincia de Cádiz y con esos 5.000 votos de diferencia del Partido Popular y del Partido Socialista, sea suficiente para que no vuelvan a vender humo y a hacer de la política y de la educación precisamente un circo. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Presenta enmienda, señor Ruiz Verdejo? Entiendo que en el punto en el que se habla de reformular el plan, incluyendo la perspectiva del emprendimiento social y cooperativo, era lo que planteábamos. Y en la valoración, si es posible, centrarla en el impacto de Cádiz y Jerez, teniendo en cuenta los problemas que tenemos de paro estructural. Valorar el impacto en Cádiz y en Jerez, señora secretaria. ¿Qué punto se está enmiendando? ¿O es el punto nuevo? ¿Qué una enmienda? ¿Adición? ¿Nueva? ¿Adición? ¿Adición a alguno de los dos puntos que se encuentran? ¿Lo podemos dejar para otro pleno? Si es demasiado follón, vamos, que tampoco podemos ver. Cuando llegue el plan, trabajar en una conjunta. ¿Se retira, pues? No, se retira, no. Se vota la corrección. Se mantiene la propuesta tal como está en este caso. Se vota y, evidentemente, pues trabajamos en clarificar otros conceptos. Nosotros hemos solicitado la votación por separado. No sé si el PP la acepta. No, eso, perdón. Evidentemente, se me ha olvidado aclararlo, señor Cardiel. Para nada, en absoluto, entendemos que reformular. Reformular es un concepto tan amplio que incluye, evidentemente, que las iniciativas puedan ir en ese sentido. Pero, bueno, que como yo soy el que propongo… Sí, sí, pero si solo hablamos de votar por separado, ¿no? El debate ya lo hemos tenido. No lo vamos, sí, sí. ¿Vale? A ver. ¿Por separado al final? No, todo. Vale. Vale. Voto a favor de la propuesta. ¿Abstenciones? ¿En contra? Queda aprobada. Pasamos al punto número 13, proposición del Grupo Municipal Popular, en la que se insta la Junta de Andalucía a resolver los expedientes abiertos de solicitudes de residencia, así como que se ocupen las plazas libres en el único centro público existente en la ciudad. Para su debate tiene la palabra el Grupo Popular. Buenas tardes. Bueno, esta propuesta ya es más que conocida, pero a raíz de la última reunión de la Junta Patronal tuvimos conocimiento de la situación, y dicho por la propia delegada, la situación en la que se encontraba el albergue. En esa memoria, en su gráfico, por edades, podemos ver perfectamente que el porcentaje de mayores que ocupa el albergue, que además era un auténtico problema porque no se atendían las necesidades específicas de estos mayores, si vemos más la memoria, un 6% está pendiente de resolución de los expedientes que en su día se solicitaron y que a fecha de hoy no están resueltos. Si además tenemos en cuenta, en la propuesta costa, como bien saben, un gráfico con las plazas libres de las residencias de mayores. La residencia de mayores tiene, no residencias de mayores, la única pública que tiene la ciudad. La residencia de mayores tiene 91 plazas destinadas a exclusión social. Solo está ocupada el 21%. El 78% de dichas plazas están desocupadas. Estos mayores que se encuentran en el albergue municipal, junto con otros albergues de la ciudad y de la comunidad autónoma, las plazas, y lo digo desde el ámbito profesional, las plazas de exclusión social son muy solicitadas, son muchos mayores los que en estos momentos necesitan de una plaza residencial y que se encuentran con que la Junta no resuelve. Por tanto, yo les pediría el voto favorable para algo que es justicia social. Nuestros mayores y las personas que en estos momentos han llegado a esa edad y en esas condiciones no pueden continuar en el albergue municipal. En la intervención última, en la que la señora Collado comentó que no quería marcharse, me parece una frivolidad tremenda. Cuando un niño cumple los tres años quiere quedarse en su guardería, pero no se queda en la guardería porque no tiene los recursos adecuados. Y el permanecer en ese centro no procede, puesto que no tiene los recursos necesarios para poder atender las necesidades que se presentan. Y más, en ese sector de población, y más, lo conozco perfectamente por eso y entre otros motivos, pusimos en marcha en el albergue el programa sociosanitario para atender las necesidades de salud que presentaba la población. Por cierto, un auténtico éxito la intervención de los profesionales en el programa sociosanitario, porque sabemos que muchas de las personas que llegan y llegan en estas condiciones tienen problemas de salud importantes que, entre otras cosas, le impiden la plena integración por la que todos y todas trabajamos. Por tanto, vuelvo a insistir en que es necesario tomar medidas y que la Junta de Andalucía, su delegación territorial, resuelva los expedientes lo antes posible para que los mayores gocen de los recursos necesarios y mejoren la calidad de vida. Gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, gracias. Bueno, esto ya lo hablamos en un pleno anterior y nosotros estamos de acuerdo, vamos a votar a favor, porque no entendemos cómo solamente el centro tiene ocupadas el 21%, dejando el 78% de plazas desocupadas. Por tanto, nuestro voto es favorable. Ciudadanos, ¿no? Grupo Ganemos. Nosotros también vamos a votar a favor, pero vuelvo a repetir que todos los apavientos que hagamos en este pleno, si después no están los recursos económicos, no tienen ningún tipo de sentido. Es decir, creemos que los ciudadanos se merecen una vida más digna y tenemos que acordarnos de ello e intentar poner los recursos en lo alto de la mesa. Sí, señora Collado. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Paredes, este informe del año 2015, actualmente, este, repito, informe del año 2015, actualmente en el albergue municipal, y voy a leer este, actualmente, no hay ninguna persona mayor, ninguna persona mayor que haya solicitado residencia de exclusión y esté a la espera de que se le asigne plazo. En relación a las solicitudes de ingreso en residencia para personas mayores por exclusión, tramitadas por los servicios sociales comunitarios, que no residen, repito, que no residen en el albergue, solo hay, actualmente, dos expedientes. Uno tiene registro de entrada el 6 de este mes, el 6 de junio del 16, y es muy reciente. Y el segundo está, actualmente, gestionándose toda la documentación. Para la tranquilidad de este pleno, tengo que decirles que este gobierno, en este caso, el gobierno municipal, ha tomado una medida que el anterior no quiso hacer, insisto, no quiso hacer, así me lo trasladaron. Y es que, en la residencia de la fundación, tenemos cinco plazas reservadas, cinco plazas reservadas, que ya se están ocupando, de hecho, dos van a ir, van a ir, no sé si hoy o próximamente, para los casos en los que, mientras se tramita el expediente de dependencia, no se vean sin atender. Así que lo digo para la tranquilidad de este pleno, que este ayuntamiento, con la aportación que hace a la fundación de un millón de euros anuales, se utiliza esas cinco plazas para atender a las personas en situación de riesgo y de exclusión verdaderamente grave. Y, bueno, el tiempo que me queda, yo le he dicho siempre que le voy a repetir lo mismo, señora Paredes, cada vez que haga usted dependencia. A mí me parece muy bien que se hablan. ¿70 plazas? No. ¿500? ¿800? ¿Cómo si necesitamos mil? Pero le voy a decir una cosa. La Junta de Andalucía no puede seguir, no puede seguir más financiando la dependencia a pulmón. No puede seguir más financiando la dependencia a pulmón. Dígale usted a Rajoy, que parece ser que otra vez va a gobernar, dígale usted a Rajoy que, por favor, financie el 30% de la dependencia que está financiando la Junta, que la Junta está financiando el 80%. Dígale, por favor, dígale, por favor, que le devuelva a las mujeres cuidadoras, que son el 80% de todas las personas que siguen en su domicilio, que le devuelva la cotización a la seguridad social para que puedan seguir cuidándolos con dignidad y si están toda su vida cuidándolas cuando se jubilen o esa persona dependiente ya no esté, puedan tener derecho, como el resto de personas, a una jubilación. Y dígale que invierta lo mismo que invierte la Junta, que en el año 2015 la Junta de Andalucía ha invertido 1.200 millones, que es la cantidad equivalente a lo que el Gobierno de la Nación ha invertido en el resto de España. Y esas son las cifras reales. Y se lo repetiré cada vez que usted venga aquí a hablar de dependencia. Ya se lo he avisado. Muchísimas gracias, señora Paredes. Bueno, increíble, señora Collado. Increíble. Les recuerdo y tire de Junta de Gobierno que las plazas de emergencia en la residencia de mayores centro de acogida San José fue gracias al gobierno de García Pelayo. Pero yo aquí no vengo a poner pecho. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho en esta ciudad. Precisamente, señora Collado, usted ya le han acusado de demagogia en esta mañana. Yo le acuso de ignorancia. La ignorancia es lo que mata al hombre. Usted debe conocer la realidad de la ciudad si quiere avanzar y si quiere responder a las necesidades de los ciudadanos. Porque no es de justicia que usted lleve dos meses sin pagar las ayudas sociales y encima quiera sacar pecho de una situación que no le corresponde. Humildad, señora Collado. Humildad y entrega hacia los intereses de los ciudadanos. Me he encontrado una señora cuando he ido al servicio que lloraba. ¿Sabe cuál ha sido su respuesta cuando me ha acercado? Usted no se meta en esto. Más humildad, menos prepotencia. Si realmente quiere resolver los problemas de los ciudadanos. Pero es más, las ayudas sociales exigen a este gobierno que se pague. Como cuando García Pelayo, que se pagaba mes y mes durante los dos últimos años. Hemos dado pasos atrás en la política social. Y encima usted quiere aprovecharse de aquello que hicimos. No, señora Collado. Yo no vengo aquí con mensajes triunfalistas. Vengo aquí a la política como acción transformadora. No como acción de sillones. Como acción transformadora para precisamente incidir en las necesidades que tiene la ciudadanía. Y en eso fue mi esfuerzo. Mi esfuerzo como delegada no fue irme al circuito, irme a yo no sé qué. Era estar con los que me necesitaban en el momento. Y les puedo asegurar que no me daba tiempo de más. Yo no podía estar en el lujo ni en el glamour de la ciudad. Que me encanta, por cierto. Pero no me correspondía. Hay que coger y resolver los problemas que tiene la ciudad. La ciudad tiene muchos problemas. Y precisamente usted, como delegada, provoca esos problemas. Esos problemas y el colapso del sistema público de servicios sociales. Porque es que además, ese sistema público de servicios sociales, usted ni siquiera cubre las necesidades básicas de ese sistema. ¿De qué política social nos están hablando, señora Collado, cuando usted no cumple con las necesidades reales? ¿De qué, señora Collado? Yo le pediría un poco más de respeto por aquellos que van al polígono San Benito una y otra vez colapsando el sistema a los grandes profesionales que están allí, que están totalmente desbordados por la situación. Y los mensajes, cuando quiere le denle los mensajes que me mandan los usuarios. Con lo que pasé muchas horas, muchas horas, porque solo y exclusivamente escuchando, nos hablan de participación, pero solamente escuchando las necesidades reales de la gente es como podemos resolver los problemas de la gente. Por tanto, más respeto, señora Collado. Y no, por favor, en política social no nos vale la frivolidad a la que usted nos viene acostumbrando. Yo le pediría seriedad, responsabilidad. Y va a tener la mano tendida del Partido Popular. Mientras que usted no cambie de actitud, aquí difícilmente se va a poder resolver los problemas de los ciudadanos. No, ciudadanos, ganemos. Señora Collado. Sí. Mire, señora Paredes, usted ha tenido una falta total y absoluta de respeto hacia una persona que está sufriendo. Esta persona estaba hablando conmigo en la privacidad de un problema personal que tiene. Y usted no es quien para meterse por medio. Así que le he pedido respeto no hacia mí, hacia mí no, hacia ella. Y por supuesto que no le voy a contar el problema que me estaba contando, porque es suyo. Es suyo. Muy bien, pues si se lo ha contado a usted, usted no se tenía que meter, porque yo no tiene por qué meterse cuando alguien está hablando de temas personales con otra persona. Es una falta de respeto y de desvergüenza total y absoluta. Y segundo, le voy a decir, es verdad que el convenio firmado con la Fundación era de la señora Pelayo, pero usted dio órdenes de que no se ocuparan esas plazas. Usted dio órdenes. Eso fue lo que se me trasladó a mí cuando llegué. Órdenes verbales. Y no estaban... Estoy en mi turno de palabra. Estoy en mi turno de palabra. Estoy en mi turno de palabra. Por favor. Por favor. Está desarmada. Por favor. Está en el uso de la palabra, señora Collado. Pero, pero, que se tranquilice, hombre. No, 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 sí. Wiki, wiki, wiki. Señora Collado, hable usted porque... Vale. No, sí, ya está. Sí, tampoco hay mucho más que decir. Yo tengo que decirle que las ayudas sociales se están pagando, se van a pagar, pero le voy a decir otra cosa. No le voy a decir el día, no le voy a decir el día para que no vaya usted ahora y avise y nos colase los servicios, como dice en otra ocasión. Se van a pagar. No le quepa la menor duda. Se van a pagar. Y le voy a decir otra cosa. Y le voy a decir otra cosa, señora Paredes. Nosotros estamos pagando las ayudas siguiendo los criterios rigurosos, los criterios rigurosos que marcan las ordenanzas, que, por cierto, ahora lo vamos a meter en ordenanzas que ustedes no lo tenían, los criterios rigurosos para dar las ayudas. Porque si seguimos los criterios rigurosos y no los criterios arbitrarios, me voy a callar, pues entonces llegaremos a más personas y estamos ayudando a más personas que antes. Eso se lo puedo asegurar y se lo voy a demostrar con datos. Muchas gracias, señora Collado. Señora Paredes. Bueno, yo espero que la señora Collado retire la acusación que ha hecho con respecto, y si no lo llevará a la próxima Junta Patronal del Centro de Acogida San José, que retire la orden que, según ella, se dio por parte de este Gobierno. Quien puso en marcha esa medida fue este Gobierno. ¿Cómo va a retirar, señora Collado? ¿Cómo va a retirar eso? ¿Cómo va a decir que no? De verdad que no la entiendo, no la entiendo para nada, absolutamente para nada. Mire usted, yo no colaso el sistema. Quien colasa el sistema es usted. Porque los profesionales dicen a los usuarios que van a los servicios sociales que no saben cuándo se va a pagar la ayuda. Y que probablemente este mes no se va a pagar tampoco. Eso es lo que transmiten los profesionales a los que usted dirige. Le recuerdo, señora Collado, y luego vendrá la interpelación que le hago sobre el plan estratégico, que es un tema que usted debería tener un poco más de seriedad. Trabajar un poco más por los intereses. Y está demostrándolo cómo vamos dando pasos atrás. Solamente da pasos atrás. No he visto ninguna iniciativa iniciada por su Gobierno. Solamente habla del caos. Claro que sí que había caos. Continuaba el caos. Nosotros hicimos y pusimos en marcha las herramientas necesarias. Y véase que esto no lo dice señora Collado. Le pido un poco más de respeto. No es la primera vez que lo hace. No, así no se entera de nada, señora Collado. Porque cuando se le habla, cuando se le pide que haga y maneje lo que es el sistema público de servicios sociales, usted ignora. Su papel es estar ausente de los problemas de la ciudad. Los problemas que, precisamente, afectan a los sectores más desfavorecidos. Esa es su historia. Cuando no está con el móvil, está hablando y está riéndose, señora Collado. Son muchas las personas que van a pedirle cita, que usted no da respuesta. Tengo que recordar, además, que no sirve de nada dar la espalda. Dar la espalda a los sectores más desfavorecidos. No sé, pero hasta la fecha, después de más de un año de Gobierno, usted no ha hecho ni un solo balance. Los balances se venían haciendo cada seis meses. ¿Para qué y por qué? Para mejorar y esa mejora revertía en los sectores más desfavorecidos. A fecha de hoy no sabemos en qué situación está absolutamente nada. Véase, programa del Plan Local de Salud, cuántos programas le hemos traído para que vuelva a impulsar, porque nos vienen los distintos sectores diciendo que qué está pasando, que se reúnen cuando a usted le viene una propuesta en pleno, que mientras es una desidia la que tiene este Gobierno, todos los avances que conseguimos, a ustedes parece ser que no les interesa. No les interesa dar la cara ante la gente que peor lo está pasando. Y les recuerdo, señora Collado, que para resolver los problemas de la gente hay que estar con la gente. Y eso precisamente este Gobierno parece ser que no le importa. Muchas gracias, señora Paredes. Pasamos pues a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? La política social que tiene el Gobierno. La siguiente iniciativa.